Jesús es llamado el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo no es Dios. Quiero explicarte a ti que Jesús llamándose Hijo de Dios significa que Jesucristo es Dios. Los judíos lo tendrían así, primeramente. Quiero señalar que los judíos comprendieron que cuando Jesús decía que era Hijo de Dios, ellos comprendían que Jesucristo se estaba diciendo que era Dios. En Juan capítulo 5, versículo 17 y 18, leemos. Y Jesús respondiendo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más preocupaban matarse porque no solo que arrebataba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Cuando Jesucristo decía, mi padre es Dios, Jesús estaba diciendo, era Dios también. Ahora vamos a irnos en Juan capítulo 10 también, que nos señala esto. Juan capítulo 10, versículo 32 hasta 33. Dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apredáis? Les respondieron los judíos, diciendo, por buenas obras no te apredamos, sino por blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesucristo ahí estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué tú te me pierdas? Porque yo hago muchas cosas de mi padre. Y yo comprendía eso, porque yo dije, nosotros no estamos apredando por razón, que tú haces buenas obras. Te apredamos porque tú siendo un hombre te estás haciendo Dios. Tú mismo estás declarando que tú eres Dios, diciendo que Dios es tu padre. Quiero decirte algo que vamos a explicar aquí. Cuando una persona decía, yo soy hijo de fulano, toda la autoridad que tenía su padre, esa persona la tenía. Por ejemplo, cuando habla la Biblia de los hijos de los profetas, ¿tú qué crees que estás hablando de cuáles hijos? Esos son hijos de profetas. No es que los hijos cogían ser profetas de parte de su padre, no. Cuando la Biblia mencionaba a los hijos de tu profeta, estaban hablando de profetas. Cuando decía, este es un hijo de profetas, eso está diciendo, este es un profeta. Porque los hijos de profetas profetizaban, y solamente un profeta profetizaba. Vamos a irnos a 1 Reyes, capítulo 20. Yo ve esto. 1 Reyes, capítulo 20. Biciclo 35 hasta 41. Para que tú veas esto, y puedas, pueda comprender por qué Jesucristo se llamaba el Hijo de Dios, y la gente sabía que Jesús estaba diciendo que era Dios. Creo que usted vaya para 1 Reyes, capítulo 20, Biciclo 35 hasta 41. Y dice, Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, yeme ahora, mas el otro no quiso irle. Llegó una nota, que este hijo de profeta, dijo a su compañero por palabra de Dios, ¿Esto qué es decir? El hijo profecía. Solamente un profeta puede profetizar. Biciclo 36 dice, Y él le dijo, Por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te irá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre, y dijo, Yeme ahora. Y el hombre le dio un golpe, y le hizo una herida, y el profeta se fue. Quiero que usted note, ahora no llama un hijo de profetas, ahora llama profeta, y el profeta se fue, y se puso delante del rey en el camino, y se desfrazó, poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey, y dijo, Tus siervos a Dios, vamos a seguir leyendo, vamos a esquipear un poquito, en Biciclo 41, y dice, Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos, y el rey conoció que era de los profetas. Ahora, quiero que tú notas que él está llamando profeta. Está en Biciclo 41, leemos en Biciclo 35 hasta 43, vamos a decir, y te damos cuenta que el hijo de profeta, era profeta. Por ejemplo, en uno de los Reyes capítulo 2, tú vas a ver a los hijos del profeta, profetizando a Eliseo. Ellos están profetizando a Eliseo. ¿Por qué ellos profetizan? Porque son profetas, eso es otro nombre, para llamar profetas. Para llamar a un grupo de profetas, los llamaban los hijos de los profetas. Era como Jesucristo declarando, yo soy hijo de Dios. Ellos sabían, él está diciendo que es el hijo de Dios, sino que es decir que él está diciendo que es Dios. Los judíos sabían lo que Jesús estaba refiriendo. Y tú ves, en Juan capítulo 10, Biciclo 32, Biciclo 33, hasta 33, ellos dicen a Jesucristo, no te pedramos, porque tú haces buenas obras, sino porque tú siendo un hombre te declaras a Dios, y eso que está diciendo, que yo soy hijo de Dios. Ellos comprendían lo que Jesús estaba hablando, ellos comprendían lo que Jesús estaba refiriendo.